El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca, el dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor? Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía, en mi caso la razón de mi existir solo eres tú. El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca, el dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor? Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía, en mi caso la razón de mi existir solo eres tú.